Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo la build con la que voy a estar empezando la 3.24 Necropolis Es una detonated Como pueden ver, está level 92 Y ahora les quiero mostrar lo que sería más o menos un run a un minotauro Con un gear muy sencillo, un equipamiento muy sencillo Como pueden ver, está 6L, pero estoy simulando un 5L Escudo, botas Todo muy fácil de conseguir Y sería el Uber Lab Todos los puntos que tiene Sim Charms Para que no los vamos a tener disponibles En lo que sería la 3.24 Y esta sería más o menos ¿Verdad? El Tri Entonces Vamos a ir a pelearla al minotauro Bien, una cosa a tener en cuenta Es que no tengo todas las gemas 20-20 Tengo el DC Crate que es bastante importante tenerlo leveado Está en level 19 Ya en tier 16 deberíamos tenerlo level 20 De hecho es muy recomendable tenerlo level 20 Ya que es una de nuestras Nuestras formas de escalar el daño Ahora después les voy a explicar el porqué El Val Detonated El level de repente no es tan importante Lo podemos tener en level 18 o 19 Pero tiene que ser Val Detonated Bien Entonces El resto de las cosas está todo level bastante bajo Bien, así que quiero que lo tengan en cuenta Para Para lo que es la aplicación del daño Depende de como ustedes estén con el equipamiento O como lo sientan Van a poder ir más agresivos O van a tener que ir con más cuidado ¿Verdad? Por ejemplo Yo no puedo ir rusheando En medio de los packs Si estoy mal defensivamente Porque van a matar Entonces voy más lento Y voy explotando los cadáveres ¿Verdad? Bien Es una build que tiene Como ya habrán visto Al menos dos botones Desecrate Y encima del Desecrate Que nosotros Casteamos Vamos a tener que tirar El Detonated ¿Verdad? Entonces Es un playstyle Que Que consta Ya de por sí De dos botones No es Algo Completamente Sencillo Como de repente Es otras builds Pero No es tampoco tan complicado Es muy importante Que tengamos mucho cast speed Cast speed Nos hace que el playstyle Del Desecrate Sea mucho más smooth Pero no solamente eso En Paspecside Nosotros cuando estamos parados Es cuando más expuestos Estamos al daño ¿Verdad? Movernos Es lo que nos da Más supervivencia Y ciertamente Si nosotros Estamos mucho tiempo Casteando Estamos más expuestos Al daño Por ende El cast speed Es un status Muy importante En esta build Entonces Bien A la hora de bocear Nosotros tenemos Eh Tenemos ciertas cosas Que preparar Y esto me viene bien Para poder mostrarse Nosotros tenemos El Desecrate Que tenemos que ir Casteando ¿Verdad? Tenemos En Divine Blessing El Malevolence Que es un extra de daño Que vamos a obtener Por un Por un tiempo limitado En este caso 10 A 11 segundos Tenemos El Arcanist Brand Que va a estar aplicando Dos cursos Elemental Witness Y Flammability Gracias a que tenemos Whispers of Doom Y tenemos También lo que sería El Exposure El Exposure Es muy importante En esta build Yo lo tengo por ejemplo En los guantes Pero si ustedes No lo tuviesen En los guantes Justituirían El Flamesource Por el Wave of Conviction Bien Hay que aplicar El Exposure Y bien acá Por ejemplo El Exposure Del Wave of Conviction Es de 15% Nosotros cuando Estamos hablando De la Elementalista Tenemos un adicional De menos 25 De resistencias elementales Que aplicamos A través del Exposure Bien Entonces es muy importante Tenerlo en cuenta El Exposure Lo tenemos que aplicar Si o si Entonces Como hacemos El daño a un Boss Primero que nada Vamos a tirar El DC Crate Vamos a activar Lo que sería Las Auras El Aura Temporal Vamos a tirar El Arcanist Brand Y vamos a castear El Val de Toneider De seguida Que tiramos El Val de Toneider Seguimos casteando El DC Crate Porque el Val de Toneider Va a consumir cadáveres Y va a seguir Consumiendo más cadáveres A medida que vaya avanzando El tiempo Bien Hasta un límite Por ende Cuando tiramos El Val de Toneider Lo ideal es seguir Casteando cadáveres Como ven Eso fue una esencia Relativamente sencilla Era una esencia Que no tenía Muchos modificadores Acá tenemos una Más complicada Bien Las esencias Como ya saben Un Tier 16 Son prácticamente Boss Eso es Es algo bastante interesante Que una esencia Sea un Un mod Mucho más difícil Que un boss Muchas veces Bien Entonces Como era que hacíamos DC Crate Aquí tenemos El Aura Temporal El Brand Y tiramos El daño De Que está poseído Malo La idea Lo ideal sería Que con este Gator No se hubiese poseído ¿Verdad? Pero bueno Pero bueno Que bien Igual Es imposible No me mata ¿Cuál es? El Estuvo complicado En varios En varios momentos Pero bueno Más o menos Se vio en el Showcase El daño está Ya les digo Es un gear Muy malo No tengo Jewels No tengo No tengo Lebreadas las gemas Es un 5L Ya que Acá podría ponerle 6L Pero más o menos Se vio en el daño ¿Verdad? El daño está Más o menos La defensa El El bicho este Estaba Poseído 120% de físico Hace extra fire Así que bastante bien Bastante bien El Ezaria fue fake Eso Un poquito jode Pero no tanto Pero más o menos Se ve por ahí Lo que sería Lo que sería El daño Y el aguante De la will ¿Verdad? Con equipamiento Muy malo Ya les digo Eso es Importante tenerlo en cuenta Bien Bien Ahora vamos a ver Cómo funciona la skill Detona y dead Como dice la skill Detona un cuerpo ¿No? Este cuerpo Esta detonación Mejor dicho Va a hacer daño En parte Va a ser un poco De flat damage Ya les digo No es lo más importante Acá Pero La línea importante Acá es que Va a hacer daño Basado en Un porcentaje De la vida máxima Del enemigo Bien Esto es muy importante Tenerlo en cuenta Porque Esta es una will De ignite La forma En la que funciona El ignite Es que Es que Cuando nosotros Hacemos un hit Por default De daño de fuego Y nosotros Aplicamos ignite Con ese hit Ese ignite Va a hacer daño Durante el tiempo Basado En el daño Que nosotros Le hicimos Para aplicar ese ignite Mientras más alto Mientras más alto Sea el hit Más daño Va a aplicar el ignite Bien Eso es lo primero A tener en cuenta Entonces Nosotros lo que buscamos Es escalar la vida Del cuerpo Porque Nosotros vamos a hacer Un porcentaje De la vida Del cuerpo Bien Como daño de fuego Que va a aplicar el ignite Acá tenemos que tener en cuenta Que como nosotros somos Elementaries Los hits Siempre van a aplicar ignite Eso es Muy importante Porque Con esto No precisamos chance De ignite En nada De nuestro equipamiento Bien Entonces La forma En la que nosotros Aplicamos El mayor ignite Posible Con detonated Es mediante La utilización De Con el de secrate El spawn De estos Bichos Que están acá Que se llaman Quitabas Herald Bien Estos espectros Estos monstruos Que nosotros estamos Sumoneando Con el de secrate Son algunos de los monstruos Que tienen más vida En el juego Por ende Cuando nosotros Hacemos La explosión Del cuerpo Es uno De los monstruos Que mejor podemos aprovechar Para hacer el daño Con esta esquina Como los obtenemos La forma es bastante fácil Nos vamos a ir A acto Uno A acto cinco Perdón De la parte uno Y nos vamos a ir A la Catedral Rooftop Una vez que nos vamos Acá Lo que hacemos es Empezar a castear De secrate Hasta que nos salga Ese monstruo Bien De secrate Ahí tenemos Entonces lo que hacemos Es poniéndonos La gema De raíz espectre Apretando la A Les va a mostrar El nombre De los espectros A medida que ustedes Pasen por arriba Bien Entonces quiero que vean Este espectro de acá Se llama Kitabas Gerard Este es el que vamos A levantar Bien Y una vez que lo tenemos acá Volvemos a nuestro Hyder Y podemos Sacarnos La gema Del espectro Quidando En el pool De secrate Para siempre Vayamos al lugar Que vayamos ahora Cuando nosotros Castemos de secrate Vamos a estar Convocando a este cuerpo Bien Ahora Ustedes ven que Hay otros Cuerpos Que estamos sumoneando Y a la vez Cuando nosotros Mapeamos También detonaremos Cuerpos de los enemigos Que van muriendo Ahora Esta Esta build Usa una técnica Para poder maximizar El daño Que es Defiled forces Defiled forces Lo que hace Es que cuando nosotros Aplicamos Una curse Vamos a estar Refrescando La duración De el ignite Del chill Del shock Haciendo Que si nosotros Tenemos un ignite Muy fuerte En el enemigo Aplicado por la detonación De este cuerpo Ese ignite Se va a refrescar Como aplicamos la curse Mediante el arcanist brand Nosotros tenemos El arcanist brand Y cada vez Que se aplica un tick Del arcanist brand Aplicará Tanto Elemental weakness Como flammability Ahora Acá ustedes se pueden preguntar Que pasa Si por ejemplo Aplicamos otro ignite Con este esqueleto Con la detonación De este esqueleto No va a importar ¿Por qué? Porque el ignite La forma en la que funciona Es que El ignite Más fuerte Es el que prevalece Si nosotros aplicamos Un ignite Con la detonación De este cuerpo Y ese ignite Está afectando Al enemigo Y después Aplicamos un ignite Con este Ese ignite No va a entrar El ignite Del esqueleto No va a entrar Porque es más débil Que el de la detonación Del kitabas Herald Bien Esto es una cosa A tener en cuenta Otra cosa Que nosotros aprovechamos En lo que sería Esta will Sería A tener en cuenta El energy Y el energy Battery Hace que Nuestro energy Shell En lugar De cubrirnos La vida Pase a funcionar Como mana Entonces Nosotros Estaremos utilizando El energy Shell Como si fuese Nuestro mana Bien Entonces Pueden ver Es algo que nos permite Reservar Toda Nuestra mana Con nuestro mana Vamos a estar Utilizando Las auras Y los puntos Necesarios En lo que sería La puntos De reservación Para poder Reservar Todo el mana Posible Utilizando El energy Shell Como nuestro Nuevo mana Bien Otra cosa A tener en cuenta El elemental Overload El elemental Overload Funciona de manera Tal que Si nosotros Hicimos un crítico Con esa habilidad Los últimos 8 segundos Vamos a hacer 40% More Elemental Lama Con los hits Y con los Ailments Con la contra De que Los hits No van a hacer Extra damage Con el crítico Bien Algo A tener en cuenta Bien Después Lo otro Que ya lo mencioné Pero lo voy a repetir Es el tema De lo que sería El expose El expose Sur es Muy importante Acá Ya que Una de las formas En la que nosotros Escalamos el daño Con esta skill Es bajando las resistencias De los enemigos Entonces Nosotros tenemos Curses Para bajar estas resistencias Tanto elemental weakness Como flammability Tenemos dos cursos Ya que tenemos Whispers of Doom Tenemos La reducción De la resistencia elemental Fuego En este caso Mediante el implícito De los guantes O mediante la utilización Del way of conviction Y tenemos Que cuando nosotros Aplicamos el expose Vamos a aplicar Una reducción De resistencias Adicionales Mediante lo que sería El mastermind Of discord Que cada vez Que apliquemos Una reducción De resistencia elemental Con expose Vamos a aplicar Un 25 extra O sea Si por ejemplo Tenemos un Menos 11 Fire resistance Con este expose Vamos a estar aplicando También un Menos 25 Para un total De un menos 36 De reducción De resistencia En este caso De fuego Para el enemigo Lo que multiplica Nuestro daño Bien Muy interesantes También una cosa A tener en cuenta Que también ya lo mencioné Sería el tema Del cast speed La will esta Necesita bastante El cast speed Sobre todo Para la comodidad Pero la comodidad No es solamente Por comodidad ¿Verdad? Y es que Como mencioné anteriormente Estar quieto Mucho tiempo En este juego Es letal Entonces Mientras más rápido Podamos hacer el combo Y movernos Más Save Vamos a estar Por ende Prioricen tener Ese crate Con el faster casting Y aparte de tener Un sector Con cast speed Bien También por ejemplo Yo llevo un silver flash Para tener onstar Estas cosas son Bastante Bastante importantes Para tener en cuenta A la hora de Escalar el daño Con esta skill No funciona Como de repente Podría funcionar Cualquier otra skill Ya que Como había mencionado El detonated Funciona de manera tal Que nos vamos a basar Principalmente En la vida del cuerpo ¿Verdad? Para poder Escalar nuestro daño Entonces Una de las formas En las que escalamos El daño Con la vida del cuerpo Es Como ya les mencioné Con el kitaba geral Otra es Con lo que sería El incremento De la vida De De los cuerpos Que nosotros spawneamos Con estos puntos de acá Y después tenemos también Que A diferencia De otras skills No vamos a priorizar Tanto el level A las gemas Bien Normalmente Vamos a buscar Para otras skills Como huevos conviction Como flamelast Etcétera Lo que sería Level a la fire Level a la physical O a la sliding En el caso De la wave of conviction Etcétera Pero en este caso No tenemos Tanto beneficio De este modificador En lo que sería la will Por ende Las formas En las que mejor Escalan esta will Es con la utilización De elemental damage Fire damage Damage Overtime multiplayer Fire damage Overtime multiplayer Reducción de las resistencias De los enemigos Burning damage Y bien Y a la hora De increase damage Global También Obviamente Y si nosotros Llevamos este punto El minion damage También nos va a afectar A nosotros Bien Entonces Por ende Estos puntos de acá Nos están incrementando El daño Bien 16% de minion damage También se nos aplica A nuestro daño Entra como daño global Por así decirlo Bien Tenemos 10% más 10% más 20 16 Bien Lo que nos permite También craftear el scepter Con esencia Con essence Of fear Bien Eso es una cosa A tener en cuenta Nos permite poder utilizar Shewell Que lleven minion damage Etc Bueno Esto Que tiene minion damage También nos está dando daño Y va más o menos Por ahí Lo otro Que había mencionado Brevemente Es acerca De lo que sería El level Del desecrate Bien El level del desecrate Este sí que es importante Este es muy importante Tenemos que tenerlo Level alto Por ejemplo Level 19 Los cuerpos Que nosotros levantamos Tienen level 81 Bien Pero que pasa Que a medida Que nosotros Sumoneamos Cuerpos De level más alto Y estos cuerpos Van a estar basados En el level De la zona En la que estemos Por ejemplo Un mapa Tier 16 Tiene Cuerpos Con level 83 Bien El level Hace que escale La vida del cuerpo Como pueden ver Acá el desecrate Nos dice Que spawnea cuerpos Hasta un máximo De level 81 Haciendo que Si nosotros Hacemos Un mapa Tier 16 Con la gema De ese crate En level 19 Estemos con el daño Que tendríamos En un mapa Tier 14 Por ende Con la gema Level 20 Estaríamos en nuestro Peak de daño Porque La gema Level 20 Nos permite Levantar cuerpos De hasta level 100 Obteniendo El mayor beneficio Que nosotros Podemos llegar A obtener Con la habilidad De detonator Detonando cuerpos De level De la zona Hay una pequeña Aclaración acá Y es que Si bien Normalmente El cuerpo escala Con el nivel De la zona Hicieron una salvedad En las notas Del parche Pusieron que En los tier 17 El level Del cuerpo No va a escalar Sino que va a considerarse Como si fuese Un Un tier 16 Como si el cuerpo Tuviese level 83 Y no 84 Como si tendría que ser En un mapa tier 17 Así que Eso quiero que luego Tengan en cuenta La habilidad Va a escalar Hasta tier 16 Más allá De tier 16 No va a seguir escalando Con el level De la zona Bien Por lo menos Esto aplicándolo Para los mapas Tier 17 Bien Ahora vamos a ver El POG El POG Lo que vamos a tener Es que Tanto En el TRI Y quiero que presten Mucha atención A esto Porque es importante Vamos a tener Todos los TRI Desde Level bajo Los cambios Que vamos a ir haciendo Y esto es muy importante Que así como van Acompañando Los TRI Y como van cambiando También vean Como van cambiando Las SKIPS Bien Tienen Tienen Separados Las SKIPS De acuerdo A los TRI Todo esto Es el leveleo Todo esto Leveleo Bien Y acá Es cuando Level 70 Asumimos Que ya hicimos La transición La pueden hacer Antes La pueden hacer Después Mi recomendación Es que la hagan Capaz Que incluso Un poquito después Pero Acá quiero que vean Que es cuando Hacemos la transición Es importante Que vayan siguiendo El TRI Que sigan Que esté Acorde A lo que es Las SKIPS Bien En cuanto En cuanto a los Ítems Cambia un poco Porque como Vamos a estar Solo self Vamos a ir Equipándonos Con lo que Tenemos Y de acuerdo A los Blinks Que vayamos Precisando Si vamos Precisando Por ejemplo Hory Flame Totem Frost Blink Con Arkham Surge El Herald of Thunder Con el Herald of Ash Vamos a tener Cosas que tengan Más o menos Eso son Ahora bien Hay cosas que Nos benefician Mucho En lo que es El leveleo Una de las cosas Que nos benefician Mucho Es el Ash Color El Ash Color Nos viene muy bien Nos da Mucho flat De Fire Damage Nos da Chance De cover enemies Y Nash On hit Esto es muy fuerte Nos da mucho daño Y nos viene muy bien ¿Verdad? Otra cosa que nos viene Muy bien Por ejemplo Es el Honor Home El Honor Home Otro casco barato Que tiene más 2 A las gemas Etcétera ¿Bien? Reducción de manacos No viene mal El Lining Damage A los ataques Y por ejemplo Tenemos el Egeo Postal Este también Es muy Muy interesante Para lo que sería El Early Nos cubre atributos Nos cubre resistencias Etcétera Etcétera Nos da daño ¿Verdad? Nos viene muy bien Entonces Esto es lo que quiero Que tengan en cuenta Esto es principalmente Para lo que es El leveleo Y para Aguantar Lo que serían Los primeros Level Más cercanos De la transición Después de que transicionamos Todavía podemos tener esto Pero enseguida Que transicionamos Ya Nos va a convenir Empezar a tirar A este lado ¿Verdad? Nos conviene Empezar a ir Por este lado Por ítems Con estas características Ya les digo No hace falta Que tengan cosas Exactamente igual A estas Pero si están Por lo menos similares Todo esto Es guiar muy básico Que nos vamos a ir Pudiendo conseguir Simplemente Consiguiendonos La base Tirando Alguna esencia Por ejemplo El scepter El scepter Podemos Conseguirlo muy fácil Con Con spam De alteration Hasta lo que sería Fire Damage O hasta cast speed Y crafteamos el otro No nos preocupamos Por el Fire Damage Over Time Multiplier Al principio El shell El shell Es bastante sencillo Si podemos Conseguirnos Una base Fracturada Que tenga El supres Fracturado Mejor Si no Podemos ir Con cualquier cosa Que tenga Vida Y alguna resist Que nos falte Y que tenga Un slot libre Para poder compensar La resist Que nos quede Que nos quede Pendiente Lo mismo con el casco Si podemos priorizar Fracturado Supres Espel Damage Siempre tenemos La posibilidad De craftear con esencias Pero Esta liga Va a estar un poco Más caro El tema de la esencia ¿Verdad? Pero una Screaming Essence Off grid Nos viene bien Para poder craftear Por ejemplo Este casco ¿Verdad? Lo mismo Con la Full Dragon Scale Pero acá Vamos a priorizar No tener vida Es importante En la pechera No tener vida ¿Por qué? Porque nosotros Vamos a tener Un punto En el árbol Que es La Life Mastery Que nos va a dar 15% De incremento de vida Si no tenemos Modificadores de vida En la pechera Por eso En la pechera Vamos a evitar Tener vida ¿Bien? Lo mismo Priorizar En la medida de lo posible El Super Spell Damage Y apenas Puedamos Con un prefijo libre Craftearle Lo que sería El Physical Damage From hits Taken as fire Y as lightning Esto nos gustea mucho La defensa física Sobre todo Después Tenemos por ejemplo Los guantes Los guantes Lo mismo Si podemos sacar El Exposure Mucho mejor Pero si no podemos sacar El Exposure Nos vamos a seguir manejando Con lo que sería El Huevos Conviction Para aplicar el Exposure Ya les expliqué previamente Cómo funcionaba eso ¿Bien? Lo mismo Supres Vida Resistencia Nada del otro mundo Lo mismo Con las Botas Velocidad de Movimiento Nos viene bien La verdad Velocidad de Movimiento Nos viene bien Resistencia Vida Aparece si podemos Obtener algún atributo En las Botas O Por ejemplo En el Amuleto Obtenerlo de una base Que ya venga Con Strange Y Dex Que nos complica un poco Sobre todo ese asunto Después lo mismo Un Slot libre Para poder craftearle atributos Que tenga algo de vida Que tenga Cold Resistance El Amuleto Digo Los dos anillos Lo mismo Si puede tener Chaos Resistance De base Mejor Porque nos empieza A compensar un poquito La Chaos Resistance Que es bastante baja ¿Verdad? Entonces Con estos dos anillos Que tengan vida Resistencia Y que sean Amethyst Ya vamos a empezar A compensar esto Después el Crystal Belt El Crystal Belt Es importante Por el Energy Shield Que nos da Y el Energy Shield Que nos da Nos permite Gracias a lo que sería El Eldritch Battery Poder tener El Energy Shield Como Mana Dándonos la posibilidad De reservar Todo el Mana ¿Verdad? Acá Por ejemplo Vamos a poner El 70 más Y acá como ven Un Reserved Mana 0% Después Los Flasks Bastante importante El de vida Que tenga la inmunidad Al Bleeding Esto es bastante importante Tenemos después Un Granite Un Jade Un Silver A mi me gusta mucho El Enchant De que se usen Cuando las cargas Llegan a Full ¿Por qué? Porque me evita Preocuparme de los Flasks Ni siquiera los aprieto En todo lo que es el mapa Solamente Tengo que Preocuparme De apretar El El Flash de vida En caso de ser necesario Y Lo mismo con el Quicksilver ¿Verdad? Después A tener en cuenta Esto es Algo que nos permitirá Hacer Mapas rojos Sin problema Bien No vamos a estar sobrados Ya les digo Pero vamos a poder hacer Mapas rojos Con esto Sin demasiado problema Después Acá Hay mejoras ¿Verdad? Que se pueden ir haciendo Respecto a la anterior Y las mejoras Van en este orden Si podemos priorizar El réplicas Ember Wake Mucho mejor El réplica Ember Wake El réplica Ember Wake Nos da mucho daño Da muchísimo daño Es algo Muy Muy interesante Después tenemos Las Legacy of Fury Las Legacy of Fury Si bien en otras ligas Eran algo Bastante caro En estas ligas Ya que el RF No está en meta Ha bajado muchísimo El precio Y lo que nos da Es impresionante Nos viene Todo muy bien Nos viene bien El Scorch Nos viene bien El Explode Nos viene bien La velocidad de movimiento La armadura Y la evasión Nos viene bien Todo La verdad El efecto del Scorch Todo nos viene bien La verdad que viene Viene Al pelo Estas botas Después principalmente Son esas dos cosas ¿Verdad? Estas dos cosas Nos van a Esto nos va a gustear Mucho el daño Y esto nos va a gustear Mucho el Clea ¿Bien? Estas son dos cosas Que tienen que tener en cuenta Después Si ven que están Muy flojos de defensa Traten de priorizar Bases de evasión Y de armadura Traten de priorizar Chaos Resistance Si ven que El daño de Chaos Les está haciendo mucho daño Traten de priorizar Lo que sería El Supers El Supers Es muy importante También priorizarlo Entonces Por ejemplo Con este equipamiento Aquí nos vamos Endgame Vamos al Tri Endgame Acá En mal orden Está el 70 90 80 Pero Voy a modificar Esto Nos vamos a Endgame Acá Y nos vamos a Las Skills Todo Endgame Nosotros lo que tenemos Es esto Todo esto Ya Pasa a ser La Will final ¿Bien? Esta es la Will final Donde ya vamos a tener Una Militant Fade Para Aumentar lo que sería La defensa Sobre todo Vamos a tener Un slot de Jewell Donde vamos a tener Fire Dot Multi Donde vamos a tener Vida Todo esto ya sería El Endgame ¿Bien? Pero ya les digo El orden de prioridad Para poder llegar a esto Sería primero El Replica Ember Wave Antes de eso El 6 Link Probablemente Y las Legacy Y las Legacy of Fury Para bustear el Clear Y con esto Tenemos una Will Bastante sólida ¿Bien? Como pueden ver Lo que más De repente Nos fallaría Aquí tenemos El Supres En 92 Habría que Pushear un poquito Más el Supres Lo que más Nos fallaría De repente Sería El Physical Mitigation ¿Bien? Pero ya les digo Esto Se resuelve Aumentando El Armado El resto Está bastante bien El daño Está bastante bien Quiero que vean En los cálculos Acá En la configuración Bien El tema De la configuración Yo tengo Esto que sería Para voces Yo tiro Focus Cuando voy a vocear Y el Exposura Fire ¿Bien? El enemigo Ignited Y Burning Después El Convergence Si nosotros desactivamos esto Esto es el daño Que vamos a tener En el Clear Normal ¿Bien? Vamos a tener Unos 7 millones Contravoces En donde vamos a activar El Convergence Que se activa solo Y El Shock Que lo vamos a activar Vamos a tener Más o menos 11 millones 300 ¿Bien? Así que bueno Acuérdense Primero A medida Que vayan leveleando Vayan cambiando El árbol Y las esquinas ¿Bien? Acá Árbol Y esquina ¿Si? Con eso ya Van a ir Pudiendo cambiar Las gemas Que tienen que Ponerse En cada level Y los puntos ¿Bien? En el orden que va Esto es Más o menos Todo lo que sería El Pod En cuanto al Panteón El Panteón Solos de Brine King Y apenas Pueden Apenas puedan Cámbiense O consíganse Mejor dicho El alma De Myrveil El que nos permite Ser inmunes al Freeze Que nos va a permitir Cambiar Lo que sería El Purity of Elements Por el Grace ¿Verdad? Acá tendría que Aumentarle un poquito Lo que sería La destreza Para poder seguir Leveleando Grace Y me pueda Seguir busteando La evasión Pero bueno Básicamente sería eso Esto es la Will Voy a subir el video Del leveleo Del acto 1 Al acto 6 Y después El leveleo Del acto 6 Al acto 10 Y ya empezando A hacer los mapas ¿Bien? Voy a explicar también Lo que sería La transición Cómo obtener los regrets Etcétera Así que Bueno Por ahora Nos estamos viendo gente Espero Espero que les sirva La will esta de starter No es de repente De las más Accesibles A la hora de jugar Ya les digo Porque tienen que Utilizar el desecrate Y el detonated Pero es algo Que queda bastante cómodo Sobre todo Si se enfocan En el cast speed No se olviden De que si de repente La encuentran Complicada de jugar O incómoda El cast speed Es la solución ¿Bien? Acá por ejemplo Yo le podría poner Quality El quality al desecrate También le da cast speed Aumentando La facilidad De poder Como Tirarla ¿Verdad? La rapidez En la que la util Así que La hace mucho más cómoda Bueno Eso es todo Por el video de hoy Voy a estar subiendo Los videos del leveleo Los videos de la transición Etcétera Así que Nos estamos viendo En el siguiente video Cuídense Gracias por ver el video Gracias por ver el video